sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal del día tenemos acá un moto g8 power light la cual está bloqueado por cuenta de google y lo que vamos a enseñarles es a eliminarlo lo primero que vamos a hacer es muy importante conectarse a una red wifi en el dispositivo en este caso yo me voy a conectar y como otro punto tenemos que ayudarnos un poco con la pc gente bueno yo en este caso lo voy a utilizar sanfim y ya ustedes saben que sanfim es una herramienta completita gente para que nos ayude a hacer lo que sería frp listo a ver vamos acá a ejecutar nuestra sanfim en nuestra computadora lo ejecutamos lo abrimos y está acabamos conectando nuevamente parece que hemos colocado mal lo que sería la si justo ya se conectó entonces vamos a volver hacia atrás y estamos conectados a la red y vamos a esperar que se ejecute sanfim listo entonces ya pues acá ya se nos ejecutó lo que es la sanfim lo que vamos a hacer es muy importante nos vamos a ubicar acá donde dice android tools bypass y vamos a conectar nuestro dispositivo para mandar el mensajito en este caso hacia la pantalla listo ya lo conecté entonces espero que estén instalados los drivers si ustedes le piden instalar como en continuación les voy a mostrar normal que solamente lo van a instalar en este caso ya está instalado los drivers y automáticamente me van a tratar el mensajito como tú puedes ver todo en ver y ya estaríamos en google o en youtube bueno en este caso no llega google chrome lo vamos a aceptar y continuar no gracias acá ya es muy fácil pues utilizando la página de gcmneo que ya muchos conocen vamos a ayudarnos vamos primeramente ver qué tipo de ano y tenemos para eso nos vamos a gcmneo frp entonces gcmneo frp y buscamos vamos a esperar ahí en este caso se nos ha desconectado la red wifi vamos a esperar nada más que se vuelva a conectar listo entonces como le repito buscamos acá gcmneo la página que nos va a ayudar a hacer frp lo cargamos y cargamos la primera opción listo acá ya nos abre el menú gente como un menú de dispositivo vamos a primero donde dice settings damos ahí un clic y vamos hacia el dispositivo primero vamos a ver qué tipo de android tenemos vamos acerca de dispositivo o acerca del teléfono y vamos a ver qué tipo de android y en este caso tenemos una versión de android es que vamos a hacer en este caso es muy importante vamos a volver hacia atrás vamos acá accesibilidad vamos a menú de accesibilidad activamos esta opción y le damos en permitir entiendo listo como tú puedes ver en la parte de abajo ya me apareció un muñequito voy a volver hacia atrás nuevamente este es un método muy rápido gente voy a volver hacia atrás y me voy a ubicar donde dice aplicaciones en este caso aplicaciones y notificaciones listo acá lo vamos a dar ve las string 5 of the gas y acá vamos a inhabilitar lo que es google play service vamos a buscar acá lo tenemos lo inhabilitamos listo vamos hacia atrás hacia atrás nuevamente vamos acá en aplicaciones y buscamos configuración de android acá lo tenemos lo forzamos y listo gente una vez que estemos ahí pues lo que vamos a hacer es reiniciar el dispositivo ustedes pueden quieren pueden volver no hay problema listo ya entonces pues acá ya nos reinició el dispositivo vamos a dar en comenzar acá lo vamos a omitir y va a empezar la configuración en este caso cuando de ahí vamos a clickear lo que sería acá vamos a no copiar clickeamos el iconito le damos asistente y nos va a llevar en este caso lo clickeamos nuevamente nos va a llevar a configuración para poder habilitar para poder habilitar google play service aquí le damos configuración listo acá lo habilitamos y volvemos hacia atrás una vez estamos atrás gente lo que vamos a hacer es lo siguiente ya yo habilite lo que es google play service lo vamos hacia atrás y acá lo vamos a dar configuración sin conexión y ahí que obviamente ya nos va a permitir configurar sin tipo de wifi y es el método más rápido gente que ustedes puedan utilizarlo en cualquier dispositivo android 10 android 11 y android 12 lo he probado y sigue funcionando en este caso viene a ser motorola g8 power light y pueden aplicarlo en cualquier dispositivo y ahí tenemos ya el dispositivo completamente 50 de google en este caso este método funciona 100% para android 10 solamente tiene que ser tal y como yo hice los pasos y eso fue todo espero un gran like y nos vemos en un próximo vídeo